No, no llores, el amor no es así No se va ni te lastima, ni te llega hasta morir Ya no llores, el amor no es así El dolor pronto pasará, solo tienes que abrazar al que la vida va El decir adiós es a mí que no volverá, que no verá El mirar atrás en la vida y recordar, que lastimará El decir ya no y volverá a caer, que no verá Si me adelante, el amor no es así Ya no llores, el amor no es así No se va ni te lastima, ni te llega hasta morir Ya no llores, el amor no es así El dolor pronto pasará, solo tienes que abrazar al que la vida va a dar Él nunca te dejará, él en ti siempre pensará El Dios todo por ti, te amará y no habrá aquí Él nunca te dejará, él en ti siempre pensará El Dios todo por ti, te amará y no habrá aquí Escucha esto Él toca a tu corazón, él conoce tu necesidad Y�� me lo mejor sacar, siendo tan esencial Y la vida no habrá aquí Él toca un corazón Él dueni Dudará al Aomident Él lo garantiza a sus alas Llega la vida, él contigo está ¡Suscríbete al canal!